Hola a todos, hoy estoy hablando así bajito porque Marti está en la pieza y lo que quiero hacer es con estas esposas engancharla conmigo y que pasemos 24 horas esposados, pero no tengo que decirle nada, lo voy a hacer callado sin que se cuengan, me voy a atar yo Ahora lo que no sé es como se lo va a tomar Roberto, su papá cuando lo vea, creo que me va a matar Hola amor, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? Qué bonita, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué haces? No puedo salir, aparte en este momento quedamos posados por 24 horas No puedo estar atada a ti, literalmente Pero la gente lo pide amor, en serio que la gente lo pide, todo el tiempo en los comentarios lo pide Sí, cuando mi padre vea esto, la verdad sí que lo va a hacer ¿Qué te va a decir? No, pues qué, vamos a escultar esto Dame la llave ¿Qué la ves? ¿La llave de esto? ¿Vos la ves? Yo no la veo Bueno, por eso dámela ¿No se nota? No, no es necesito No, para ya, no es gracioso Es que ahora me estoy acordando Cuando yo las busqué a las esposas, no tenían llave De verdad no tenían llave Todas las llaves que tenían con las esposas y no, estaban así solas Tú sabes que a mi padre no le va a hacer nada de gracia esto, ¿no? Como no encuentras la llave, te cortas la mano o buscas tu niño la llave Terminable sin una mano este día ¿En serio te han pasado en el espano a buscar la llave? ¿Qué prefieres? ¿Que te corten la mano? Sí, y pasa 24 horas con vos Con el amor hermoso de mí Sí, venga, sal por ahí Para, para, no tiré tan fuerte, para un segundo Espérate un segundo, ¿ahora cómo nos vamos a sentar? Este es mi sitio Bueno, yo me siento acá Te cambio el lugar por un día Ay, para, no tirés, para un segundo ¿Tú quieres jugar al juego o tú estás aquí? Yo no quiero seguirte a ti Esto es mitad y mitad, 50 y 50 ¿Cómo va a ser que yo me ha adaptado a vos? Pues sí, si yo quiero ir a algún lado, tú me sigues ¿Y si yo tengo ganas de ir al baño, cómo hacemos? Esto aguanta ¿Cómo que aguantar? ¿Cómo que aguantar? ¿Estás loca o no? Bueno, yo podría aguantar varios días sin ir al baño No, no me va a pasar nada Yo pienso que lo hagamos más fácil Si vos querés algo, vámonos dos juntos Si yo quiero algo, vámonos dos juntos ¿Qué te parece? Va a ser más coordinado No me va a darle tanto la mano Mirá, yo tengo roja la mano Oh, pobrecito Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well, I'ma make hella sure That I don't become you Ha! ¿Qué? Hola Hola Salud Guau ¿Qué pasa? La gente mide lo que la hace es la pobre banana Si, pero sabe por lo negro Ay 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 Aló Ay Mira, porque yo no sé qué piensas ver tu hoy, pero yo tengo que dormir en mi siesta Así que van a tener que dormir en mi siesta conmigo No ¿Te guste o no? ¿Cómo que no? No quiero dormir en mi siesta Es lo que hay Soy en contra Nunca había alguien comiendo banana con un cuchillo Ni el cotenedor Nunca en mi vida ¿Por qué? Porque yo abro la banana así de buena Me paso dulce de leche y me la como con la mano Como si fuera podro con las manos, ¿eh? Yo el poli también me la como con el cuchillo Y la pizza también me la como con la mano Mmm, yo me la como con la mano ¿Con la hamburguesa? O los cuchillos Mmm Si todos me la como con cubiertos La hamburguesa con cubiertos Mmm Si todos me la como con cubiertos Yo el hongo que tengo raro es que me como el kiwi así Eso sí que es más raro todavía ¿Cómo te vas a comer comer el kiwi el si? Que asco amor ¿Puntó a la cancara peluda? Mmm Estúpido, hermano ¿Y eso que tenías? No me aguanto, te os pilla Perdón ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar el baño entonces o no? Si ¿Qué vas a hacer? ¿Uno o dos? ¿Uno? ¿Pero está mal no llego? Está muy lejos Vamos, 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 vamos Ando No, yo no quiero que me estés mirando mientras estoy haciendo mis necesidades Bueno, miro para otra No me apetece que estés así mirándome Ni aunque me escuchas Me da vergüenza No, no, no No voy a ver si en este baño se puede porque es más pequeño Ah, sí, en este perfecto ¿Qué pasa? ¿Dónde está el baño? Está justo aquí al lado de la puerta Así que bueno ¿Te cierro acá? Sí Dulce, espera No te olvides, tira la cadena Bueno Ay, no me lave la mano Ah, después me decís Hola, mi amor Me tocas la cara, ¿no? Así sos Mucho jabón, mucho, eh Amor, ya está bien Más, un poco más Un poco más Más, más, más Pesado Más No, me da igual, no Haría falta más jabón para esas manos ¿Vos crees que la gente te dice Ah, qué gracioso haciéndole El novio Que tanto le quiere No me importa Mi bebé, por mí Amor, ¿podemos irnos y dejar de acariciar el gato, por favor? No, no ¿Por qué? ¿Quién dice que lo que yo estoy haciendo? Por favor acaricias, pero él no te quiere Mi niño Me lo llevo Él no te quiere, solo le interesas cuando le das comida, nada más Mira esa cara Mira esa cara, qué bonito ¿Qué? Mi mío Si me hubiera la esposa mal, hubiese mejor Uy, uy, uy Ah, me sigues a mi, pero el gato no te quiere No, ahora no Un besito No, un besito La cobra 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 Vean, que me quiero lavar los dientes y peinarme Yo también, yo también, ¿qué te pensás? ¿Por qué traigo el mío? ¿Quién pasa? ¿Cómo hacemos frío? ¿Los dos a la vez? No, yo primero No, para, yo también quiero lavar, me intento hacer cosas rápido Mi vida sigue, no es esperarte para siempre Venga, vale, está bien, está bien ¿Y si nos lavamos juntos a la vez? ¿También pasa o quieres que te coma? Me compartís, ¿porno? ¿Tú tienes la tuya o qué? ¿Otra vez traigo? No, soy pobre, un poco de presente para el pobre ¿Cuál es el difícil que tienes con la izquierda? No quiero que te acostumes a lavarte aquí los dientes, ¿eh? Siempre, ¿eh? Esto es ahora Por hoy Porque estamos esposados Pero no te creas que así será todos los días, ¿eh? Está lindo el baño, quiero venir más seguido Que este es mío de desordenarse Que ya te conozco a mis náles para todas las cosas de mi vida Yo tengo que ir siempre apagando las luces ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, por todo! ¡Ay, ay! ¿Tú te sacas la boca? Pero entre que te sacas la boca me quebran la mano también Por la jugada, digamos ¿Me la pasas, porfa? ¿Me la pasas, porfa? Toma ¡Ay, gracias! Gracias por acordarte de mí y pasame la toalla Bueno, si no me dejas lavarte los dientes acá cuando vengo y te visito En tu baño, ¿eh? Bueno, la voy acá, entonces ¡No, qué asco! ¡Ay, no! Martín, ¿sero tenés que estudiar hoy? Sí, amor, tú te vas a volver a ver el mañana ¡Buen día! ¡Hola, Alicia! ¿Qué tal? 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 ¿Qué es esto? Una idea de cortarlo ¿De qué? Sin culpa ¿De qué? ¿De qué? De tener que estar 24 horas estusadas ¿24 horas? ¿Y cómo van a ser? ¿Cómo vas al baño? Ya hemos ido antes Ah, fui al baño, ya no van todos los días No, al pequeño fui, al pequeño Se puede, como el váter está muy pegado a la puerta Uno fuera, el otro adentro ¿Y para dormir qué? A mí me da igual, yo me echo mi siesta todos los días A mí me da igual que quiera o no quiera Yo me echo mi siesta Yo mi siesta me tengo que... No pasa nada Pero que él va a dormir de fiesta con vos Ay, pues a mí eso me da igual Ya veremos Ya veremos cómo hacemos ¿24 horas, no? Ya veremos ¡Lily! ¡Hasta acá! ¡Dale! ¡Hasta acá, Gonzalo! ¡Madrid! Nada, no se siente para eso Bueno, y la llave, ¿quién la tiene? No hay llave No hay llave, eso no tenía Vos trae llave O sea, la cerraste y ya está, ¿no? Bueno, ya me han hecho de alguna penaza algo para solucionarlo ¿Cuánto te falta? ¿Bien prisa? ¿Tienes que irte a algún lado? ¿Te falta mucho? ¿Te has quedado con la otra? Sí Mira, de mientras que estemos esposados te vas a tener que aguantar el tiempo que yo te voy a estar estudiando ¿Qué tengo esa mañana? ¡Qué aburrido! Pues eso es lo que hay, ha sido tu idea ¿Qué estabas estudiando? Un poco pesadito, ¿no? ¿Cuánto te falta? Amor, yo qué sé, una, dos horas, tres horas, no lo sé ¿Falta mucho? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer una cosa Acuad, ahí empezamos ¡Trapid! Un segundo, ¿eh? Por acá, por acá Acá, acá No Pero es la verdad, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo se supone que tengo que estudiar ahora? Para estudiar con una mano y yo tengo que la guitarra con la otra Compartimos Primero no me puedo concentrar con el ruido Y segundo, ¿cómo se supone que tengo que estudiar, entiendes? Así, mira, mira, se está bien Si podemos, porque somos muy buenos ¿Vos escribís con la derecha, no? Sí ¿Puedo enseñarte ahí? Mientras esto es una canción No me puedo concentrar Bueno, ahora te voy a enseñar a tocar la guitarra Voy a acompañarme mientras estoy tocando ¿Todo? Más, más, más Con más ganas Uy, te falta sopa, ¿eh? Más ganas, dale Que no sea Así que no sea Uy, 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 uy Está bien, está bien, no, estoy bien Así que no No, un besito ¿Un besito? No, no, no te lo mereces ¿Sabes por qué? Por no dejarme ir a agarrar la guitarra Por estar en contra de que yo toque música mientras estudias No te lo sé Voy a dar un beso Y no quieres nada de cariño ¿Y tú por qué me has atado? ¿Por qué se llama Algada? Un beso Para que cuando pasamos 24 horas Ya hagamos el reto que la gente quiere Un beso Sí, muy bien Ya no tomamos caso Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Y si hace largas las mañanas Al lado de esta pisada Y ella sigue estudiando Y ella sigue estudiando Y yo me sigo aburriendo Martín Martín, te falta mucho Martín, ¿cuánto te queda? Por favor, termina ya Que si no sea larga la espera ¿Cuánto te queda, Martín? En serio Bueno, joda En serio ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda, Martín? Me muero por un beso Por favor Linda estás Loco estoy Eres tú Mi tentación Pégate Báilame Bésame Estoy loco, 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 loco Por tenerte Estoy loco, 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 loco Por tus besos Por tu pelo Por tu cuerpo A libertad Y estoy loco Solo un poco Cada vez Me gusta Más Más Qué viejos tiempos Me cantabas esa canción Cuando me querías O me estabas conquistando Cuando no le hacía la cobra A comer Vamos Ah, me había olvidado Que también viene Gonzalo No has tenido que dar vuelta Porque si no me pueden comer Claro Tu producto si querés Cambio ¿Y yo por qué Sopa de verdura Y todo el mundo Y todo el mundo Comiendo Petrotas fritas con huevo No me parece bien, eh ¿Tú has pedido Sopa de verdura? Sí, también es verdad ¿Tú sé? Porque no sabía que Para comer había Petrotas fritas con huevo Te comparto Pero solo Si te sacas Con la mano izquierda Si no, no te dejo Con la mano izquierda Te comparto Eh, eh, eh Le dolió en el alma Gonzalo No, mientras no saqué papas Está todo bien ¡Mirála! ¿Y cómo estuvo la sopa? Estaba bien Pero hombre Tu falta de tu huevo Se veía más bueno Igual Te compartí Sí, es verdad Así que Viste que no es tan mala idea Estar pausado conmigo 24 horas Al final Gracias por la de De tu comida Bueno Ya está bien Que me estoy empalagando ¿Podéis recoger la mesa? Te toca a ti Yo la recogí ayer ¿Cuándo? Ayer Yo no me acuerdo de eso Bueno, mi problema Toma Yo no me acuerdo Martina, te hago un spoiler ¿Qué? Aunque la recogí a él Tú vas detrás ¿Por qué? Ah, es verdad Es verdad Es que mierda Yo las cosas fáciles La agua y el ketchup No ¿Por el plato? El ketchup y yo Bueno, yo lo paso Yo los cubiertos ¿De qué es el plato? Ah Pues ya solo quedaría la cena y la cama Lo que me duele el brazo es increíble La cama que quema La cama es para dormir, ¿no? O sea, van a la cama a dormir No Vamos a la cama No, no, yo te digo que hay una sorpresita Vamos a dormir a tres ¿Qué? Claro, yo en el medio Pero mira que no tenemos mucho espacio Eso es lo que tú te piensas Eso es lo que tú te piensas ¿Para cómo vas a dormir? ¿Por nosotros? Yo toda la vida acostumbrada a dormir sola En la cama Lo tengo que compartir con dos personas Irse Vamos No No, no pasa nada Eso es lo que hay Claro Siempre tengo que comer lugar Yo reventada mañana Por la mañana Vengo a dormir fatal Con dos personas en la cama Y yo No Pues entonces Si ambos sufrimos ¿Por qué no nos ahorramos este sufrimiento? Ya pensé a la esposa y ya está Yo sé que nosotros jugamos 24 horas 24 horas y terminamos No pasa nada Acá todo se arregla Con esposa Esposado los tres Ahora que yo estoy pensando Que eso me va a costar Con poca posibilidad Voy a tener que abrazar a tu gaba No pasa nada Menos mal que ya ¿Por qué interviene No aguanto más Si mañana por mañana No tengo que ir a la esposa Que suerte Que ya no te aguantaba más Mira que malo Ese es por el dolor de manos Hay que ver Como es Perdón Se malva los dientes ¿No? Si A ver ¿Qué pasa papá? Nada Yo me lo lavé ¿Soy con lavadito? ¿Vamos? Vamos Para hoy ¿Qué pasa? No digo No estás cansada Mañana tienes que madrugar Venga Yo aburto ya no te controlé ¿Ya estamos? Sí Venga Venga vamos ¿Qué? Es que no puedo cerrar la puerta ¿No sería mejor que Martín pase? No 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 Prefiero de estar No Nada Pero bueno Ahí está Mira Ahí está Ahí está La puerta zapadita Muy bien Ahí está Vos avisá que no te abro Ojo eh No tire Del brazo ¿Ya está? No era nada Esto Bueno papá Buenas noches Mañana nos vemos por la mañana No no Nos vemos ahora Mira ¿Qué? 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 Que todo es por ustedes Mira El osito afuera Vamos No papá no Sí No papá no 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 No papá Ay no Pero usted lo ha puesto en el medio ¿Dónde es? Pasamos Acóstate Vení Acóstate Uy Acóstate Con el otro brazo de este lado Timo de este lado Voy 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 Para ver que tengo sueño Espera Vete a tu cuarto Tienes un cuarto Venga 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 Move el bracito Ahora mira Buenas No lo puedo creer No lo puedo creer Vamos Ahora sí Ahora Ahora duele Ah Ah Mi brazo Mi brazo Bueno mira Pasa por arriba Pasa por arriba Mi cabeza Ay No Buenas noches chicos Nos reímos A dormir Venga Saco las gafas Nos reímos No es gracioso Realmente no es gracioso ¿Qué te dije? Y vamos a dormir Otro puntito Ahora duerman Todo lo que quieran Vamos Es que no comprendo Este es mi cuarto Ninguna gaba Debería estar aquí Yo duermo sin fresora En el medio Ahí abierta de piernas Porque Mira La culpa la tiene esto Apaga la luz Bueno ¿Y por qué tú? ¿Quién quiere que venga? El gato Vamos Apaga la luz Vamos Buenas noches Que descansen Y sentía tus besos Por una pantalla Sentía tus abrazos A kilómetros De distancia Mujer Sin conocerte Extrañé Y te encontré Lejos de mi cama Cerca de mi mente Desde ti me enamoré De distancia De distancia De distancia Te comenté Y te encontré Es que no comprendo